El padre de Gerard Piqué, Joan Piqué, fue abordado por la prensa española para preguntarle por su esnuera Shakira. La reacción del hombre fue bastante inesperada, dejaría claro que no existe cordialidades con la colombiana. La prensa buscó a Joan Piqué para preguntarle si era cierto que le había dado plazo a Shakira para abandonar su casa en Barcelona. Algunos especulan que el padre de Piqué le dio un plazo hasta el 30 de abril para abandonar su propiedad o que de lo contrario debía pagarle una multa. Desde entonces se especula que este habría sido el impulso para que Shakira dejara Europa y radicarse en Miami lo antes posible. Al ser abordado por los paparazzis para preguntarle si era verdad o no que le había pedido su casa a Shakira, Joan Piqué decidió esquivarlos y emprendió la huida cuando paseaba a un perro. La actitud del empresario va muy en línea a la que ha tomado su hijo con clorachía cuando son abordados por la prensa. Entre tanto, Shakira se mudó hace pocos días a Miami con sus dos hijos, aunque dicen que no se ha podido mudar a su casa por un tema de termitas. ¿Qué opinan ustedes?